Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo lo que es mi reseña de las brochas de Six Fluff. Y las que yo compré fueron estas cuatro, que son en color blanco. Cabe nombrar que estas brochas son la copia de las de Sigma. Y yo decidí comprar este set porque me gustó mucho el color y aparte yo ya había visto reseñas sobre esta marca. Y pues les voy a hablar yo en mi opinión y como me fue con la compra y con el uso de ellas. Les voy a mostrar primero lo que son cada una. La que contiene es esta Flash Kabuki. Trae lo que es la férula de metal y lo que es el mango como de plástico o madera. Está forrada por encima como de algún tipo de plástico y trae lo que es la insignia de Six Fluff. Esta yo la utilizo pues para la base o para cualquier producto en crema. Cabe de notar que también todas son sintéticas y son muy muy suavecitas. Yo la primera vez que las recibí pues olían mucho a plástico porque venían encerradas casi como un mes. Y las tuve que lavar para que se les fuera ese olor. Pero al momento que las lavé más o menos si tardaron un poquito en secarse. Aproximadamente dos días porque aquí en mi ciudad estaba haciendo mucho frío. Y inclusive cuando hace calor también tardan todo un día completo porque como que no se termina de ir todo el agua. Y la tienes que exprimir muy bien. Eso es lo único que no me gustó. Pero de ahí en fuera están muy bien estas brochas. Y también contiene esta redondita que igual con la otra descripción. La pérdula de metal, esto de plástico o madera y pues su insignia. Esta yo la utilizo para lo que es sellar la base con polvo suelto o polvo compacto. Y es muy muy suavecita también y es muy tupidita. Está un poco densa el pelito. Y también a ninguna se le ha caído lo que es el cabello o los pelitos. Y la otra que trae es esta angular como redonda. Esta yo la utilizo para colocar lo que es el rubor o el iluminador. Y la última que trae es esta redonda que termina en punta. Esta yo la utilizo para colocar lo que es el corrector o los puntos de luz en el rostro. Hablando un poco sobre la compra de ellas. Estos me costaron $18.99 con el proveedor en Ebay de Colorful Store 09. Aquí abajito les voy a dejar el enlace a la tienda de ese proveedor. Que yo se lo recomiendo porque es muy cumplido. Y también pues te da lo que es el número de guía. Que es una ventaja porque así mínimo sabes donde va tu paquete. Porque viene del otro lado del mundo. Entonces muchas veces pues se pierden los paquetes. Es mejor tener ya seguro lo que es pagando un poquito más. Pero que no pierdas lo que es tu dinero. Y ya con todo lo que es la compra y todo muy muy fácil. Y la experiencia con estas brochas me ha encantado. Porque yo no había tenido brochas tan suavecitas. Y la verdad las utilizo casi todos los días. Porque me encantan, me gustan. Y aparte les saco mucho provecho porque las puedo lavar. Y de volada con una toallita húmeda se les quita lo que son los residuos. Para tenerlas un poco limpias. Para no lavarlas todos los días o algo así. Y están muy bien las brochas la verdad. Yo si se las recomendaría. Y pues eso es todo chicas. Si tienen alguna duda o algún comentario que me quieran hacer. Con gusto aquí abajito lo pueden dejar. Y pues a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Les mando un besote y bienvenidos. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.